Ya no estamos solos Este viaje es de atos Y más llegarán después Ya no estamos locos La autocría murió Y fue pura realidad Se llama hogar Si es que hay amor Lo mejor de mí Te lo debo a vos Por amarme así Tal como soy Tan errante Algo intolerante Y a veces Hostil Sé Donde quedaré No voy a buscar más Toma bien Tu mano al andar Encuentro exacto ¿Dónde no vas a estar? ¿Dónde no vas a estar? Contigo a hablar Contigo a hablar Contigo a hablar Contigo a hablar Tan amable Tan amable Que el romance Es frágil Tan sencilla Amable Tan mujer Tan arancol Tan cálculo Tan kann Gracias por ver el video.